Walter, un triunfo trabajoso pero importante para lo que viene justamente en este Tornado Federal. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, todos los partidos son trabajosos, hay que elaborarlos. Son todos los rivales difíciles. Empezamos con el pie derecho, jugamos muy bien. Un buen vuelo cuando pudimos. Nos costó un poquito en algunas infracciones. Tiraban muchos pelotazos dentro del área. Quizás se hacían jugadas sucias, pero no quedaron en ningún momento mano a mano. Y nosotros pudimos variar por despedirlo. Bueno, ¿el jugador menos de Don Bosco a táctica, digamos, diferente de lo que fue el segundo tiempo? Sí, pero un jugador con mucho despliegue, que lo expulsan por una infracción, claro que te ayuda. Sí, de todas maneras, el rival es muy fuerte. Bueno, ¿qué se piensa ahora para lo que viene? Nada, vamos a buscar el otro partido de visitante, lo vamos a buscar. Bueno, y es importante obviamente el triunfo de local. Sí, claro que sí. Estamos ahí arriba y nos vamos a quedar a la punta del grupo. Gracias, Walter. Dale, gracias.